¿Qué son los pacientes que toman antibióticos que sirven para peces? Los peces, ciertos peces necesitan ciertos antibióticos y esos antibióticos como la penicilina, por ejemplo, se usan para tratar varias enfermedades de los peces, pero no sirven para que los humanos se las tomen. Los antibióticos de los peces se ponen en la pecera y se disuelven en el agua y los peces lo absorben por la piel. Entonces son bastante baratos y se pueden conseguir en la internet, bastante baratos. Entonces la gente dice, ah bueno, tengo esto, el otro, voy a tomar penicilina y eso está bien barato, me la voy a tomar oralmente. Tenemos más y más hispanos en nuestros hospitales. Lo miro más y más y más que los pacientes vienen por un problema médico. Me dicen que han estado tomando antibióticos y bueno, no se han mejorado, por supuesto, porque no han recibido cuidado médico adecuado. Entonces sí lo miro más y más, pero lo miro más en nuestros hermanos hispanos. Entonces a nuestra audiencia les recomiendo busquemos a un doctor de cabecera para cuidarnos bien y cuando hay algún problema se busca la ayuda de un médico que nos ayude a resolucionar los problemas adecuadamente en vez de tomar su cuidado médico en sus propias manos, poniendo su vida a riesgo. Gracias. Gracias.